¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Vamos a tocar una agüita ¿Estás grabando? Sí ¡Aaah! ¿Qué es eso? Se lo ve la cara ¡Estás riendo! ¡Aaah! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Estás grabando? Sí ¡Eeeeh! 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 ¡Oh! ¡We're recording a video! We're recording a video ¡Thank you! ¡Eeeeh! ¡We're gonna be aids! ¡Oh, yeah! ¡Thank you! Ahora, pinta para allá Para ver ¡Aaah! ¡Eeeeh! 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 Está tranquilo Está tranquilo Salito de Miami Este es un pescado Este es un pescado Este es un pescado Este es un pescado Est ganhar un pescado El medio El rato Es un pescado небольшa Es un pescado ¡Gracias!